Eres la sonrisa de ayer que lentamente llena el vacío de mi corazón Eres el amor que estuve buscando y no pude encontrarlo hasta el día de hoy Eres la lluvia que va humedeciendo, es tu amor el que va construyendo un castillo de celos para proteger a mi amor A tu mirada la que me hipnotiza me subió hasta el cielo y al suelo cayó Mi mano en tu mano pensaba era eterno y un triste final fue lo que nos llegó Eres la lluvia que va humedeciendo, es tu amor el que va a construir un castillo de celos para proteger a mi amor Soy el beso de ayer, tú eres el beso de hoy Y al unirse el pasado y presente se crea el amor Soy el beso de ayer, tú eres el beso de hoy Y al unirse el pasado y presente se crea el amor Oh, se crea el amor Se crea el amor, se crea el amor mi nena No me llores nada de pena Cuando se une el pasado y presente se crea el amor Ay, se crea el amor, se crea el amor Rubén joven, el mejor pasado y presente se crea el amor Soy el beso de ayer, el beso de hoy ¿Dónde está la tumba para que yo me voy? Soy el pasado y presente se crea el amor Soy el beso de ayer, tú eres el beso de hoy Soy el beso de ayer Al unirse el pasado y presente se crea el amor Soy el beso de ayer, tú eres el beso de hoy Al unirse el pasado y presente se crea el amor Se crea el amor Se crea el amor El beso de ayer Mira que bien, mira que bien El beso de ayer Dije que también me di a esto sin llegue El beso de ayer Ay, el beso, el beso de ayer 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 Gracias por ver el video.